La idea surge del club, ya desde la semana pasada estábamos conversando con algunos otros dirigentes cómo nos organizamos para poder llevar esto adelante y bueno, ahí nos pusimos un poquito en contacto con la alcaldía la alcaldía nos mencionó que también había otra gente que estaba en esta misma movida tratando de colaborar y demás con la gente que lo necesita y bueno, ahí tuvimos una reunión la semana pasada, jueves, viernes la semana pasada en la alcaldía con varias instituciones, con la iglesia, con el Club de Leones, el Rotary hay también un movimiento de mujeres, está también un movimiento de amigos no me acuerdo exactamente quiénes estaban pero habíamos muchas instituciones muchas personas intentando colaborar y bueno, llegamos a cerrar la idea que era que la iglesia y el Club de Leones ya estaban brindando un plato de comida caliente en la noche para la gente que lo necesitaba y lo que hicimos fue poner a disposición el Club, todas las instalaciones del Club para que toda esa infraestructura, todo eso que precisaban se las diera el Club entonces de lunes a viernes el Club se pone a disposición para poder brindar este plato de comida caliente en nuestras instalaciones y sábados y domingos se hace cargo el Club 100% de esto de brindar la cena o un plato de comida caliente en la noche hasta el 31 de agosto hasta el último día de agosto pensando en eso, en que no sea solamente un par de días o que esta iniciativa sea estos 3, 4 días que han estado muy fríos sino que en los meses de invierno y crudo y que se necesita bueno, la gente tenga estos dos meses más fríos, tenga esa posibilidad gracias